¿Cómo abandonando la reunión? Hemos venido en el día de hoy a la convocatoria del Ministerio de Trabajo para tratar el tema de la impugnación. Nosotros hemos ratificado aquí como movimiento sindical que nosotros ya el Comité Nacional de Salario decidió el 20% y que eso es lo que debe aplicarse. O sea, eso significa que la pelota está en la cancha del Ministro de Trabajo de la República Dominicana. De él, del Ministro, depende el aumento de salario que en este momento van a recibir los trabajadores. Ya el Comité tomó una decisión y eso es para nosotros irreversible. Hemos venido aquí como un gesto de cortesía a conversar con los empresarios, a hablar con ellos y a decir que estamos dispuestos a continuar el diálogo en otros temas como son el tema de la seguridad social, el tema que tiene que ver con la propia reclasificación pero fuera del Comité Nacional de Salario.